Hola. Cada vez que Windows 11 se actualiza, nos muestra mensajes con sugerencias y novedades. Si es molesto para usted, tiene que saber que es fácil desactivar estas notificaciones. Tan solo tiene que seguir los pasos que le voy a indicar a continuación. Abra Configuración. Por ejemplo a través del menú que sale al hacer clic izquierdo del ratón sobre el logo de Windows. O puede pulsar la combinación de teclas Windows más I. Luego, entre a Sistema que lo encontrará a su izquierda. Un poquito a la derecha verá la sección de notificaciones. Clic sobre la misma. Perfecto. Ahora si baja mucho, hasta el final del todo encontrará la configuración adicional. Se habrán desplegado tres opciones más con los tres interruptores que debe desactivar si quiere olvidarse de las sugerencias, recomendaciones y novedades que recibe por parte del sistema operativo Microsoft Windows 11. Perdón, he dicho interruptores y son casillas. Son casillas que hay que desmarcar. Un saludo y gracias por la visita. Un saludo y gracias por la visita. Didnosre. Un saludo y gracias por dar la visita. Gracias.